Hola, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Aquí, tu educación se transforma con el modelo humanista integrador basado en capacidades. Queremos que tu formación te conecte con lo social, lo disciplinar y lo profesional. En nuestra universidad trabajamos en proyectos que te ayudaron a conectar lo que aprendiste en clase con las necesidades de la comunidad. Muchos estudiantes ya vivieron estas experiencias. Al principio, se sintieron nerviosos, pero también alegres y emocionados. Al final, todos coincidieron en que se sintieron realizados al completar las actividades, sabiendo que habían hecho una diferencia. Para nosotros fue importante que todos los docentes participaran en los seminarios de la praxis profesional. Así, pudieron conocer el modelo, generar avances y apoyarse en la implementación. Recopilaste tus experiencias durante las visitas a campo. Queríamos que conocieras las tradiciones y recetas de las comunidades y que aprendieras de su sabiduría. Este contacto directo fue clave para tu formación. Organizamos ferias donde pudiste presentar tus proyectos y promover la economía local. Intercambiamos productos de artesanos con la comunidad universitaria, fortaleciendo los lazos y apoyando a los microempresarios locales. Integraste lo que aprendiste en cada unidad de aprendizaje para desarrollar proyectos completos. Usamos métodos de investigación mixtos para ayudarte a realizar inventarios y encontrar soluciones adaptadas a las necesidades de artesanos locales. Fomentamos la responsabilidad y el compromiso en cada proyecto. Trabajaste directamente con microempresarios, adaptando tu trabajo a sus condiciones reales para lograr los mejores resultados. Desarrollaste proyectos en comunidades, como la aplicación de Fluor en escuelas primarias de Panotla. No solo aplicaste Fluor, sino que también enseñaste a los niños la importancia de la higiene dental y cómo cepillarse los dientes. Implementamos proyectos comunitarios que no solo se quedaron en la universidad. Un ejemplo es el café literario con migrantes, donde recuperaste sus experiencias socioeconómicas, brindándoles un espacio para compartir y reflexionar. También diseñaste juegos educativos para enseñar valores y derechos a los niños de primaria, integrando a la comunidad en el proceso educativo. Reconocemos que hay un esfuerzo significativo en desarrollar el seminario de praxis profesional y en integrar conocimientos. Sin embargo, también identificamos desafíos como la falta de vinculación efectiva con la comunidad. Proyectos como el análisis de E.coli en ríos, la química analítica de bebidas y el uso de películas para análisis de perfil criminológico, aunque integran conocimientos, a menudo se quedaron dentro de la universidad y el conocimiento no retornó a la comunidad. Sabemos que podemos dar un paso más para que estos estudios beneficien directamente a las personas. Un ejemplo es el trabajo de odontología, que ha logrado una integración efectiva, mostrando que es posible ir más allá. Es cierto que hemos logrado cumplir grandes metas, pero los retos que vienen son enormes y debemos estar a la altura de cumplirlos. Por ello, es necesario hacer actividades que promuevan la integración, la acción y la interacción con la comunidad, con pequeños empresarios, artesanos y actores del entorno inmediato. Debemos asegurarnos de que los proyectos no solo se queden en estudios para la universidad, sino que realmente beneficien a la comunidad. Queremos que cada proyecto de investigación y cada estudio experimental responda a una problemática concreta. Esto nos permitirá describir, comprender, explicar y dar una solución efectiva. Los conocimientos de las diferentes ciencias no solo nos ayudan a entender la realidad social y sus problemáticas, sino también a generar respuestas relevantes. Por ejemplo, la Facultad de Administración, que trabajó directamente con artesanos locales para la mejora de sus procesos administrativos, donde los estudiantes pusieron sus conocimientos al servicio de la comunidad, al mismo tiempo, en la integración, lograron comprender los conocimientos de los artesanos de la región. Estas iniciativas nos dan una idea para generar acciones y propuestas. Es cierto que usar películas para realizar análisis es una estrategia, pero queremos ir más allá. Se pueden visitar hospitales psiquiátricos y centros de reinserción social para realizar entrevistas clínicas en casos reales. Queremos que los proyectos identifiquen problemáticas sociales y busquen soluciones, no solo para obtener una calificación, sino para hacer un impacto positivo. Preparemos a los estudiantes para enfrentar contextos diversos y trabajar con grupos vulnerables. Dentro del seminario de praxis, realizaremos talleres de capacitación y simulaciones para que los alumnos se sientan seguros y listos para aplicar estrategias en el campo. Queremos que cada estudiante esté preparado para hacer una diferencia real en la comunidad. Seguiremos utilizando metodologías educativas innovadoras y didácticas progresistas. Cada proyecto será una oportunidad para aprender y aplicar conocimientos de manera práctica y efectiva. Este es tu espacio para aprender, innovar y transformar. Aunque no fue posible documentar todos los foros y las experiencias, estamos orgullosos de los avances que hemos logrado juntos. Agradecemos profundamente a todos los estudiantes, docentes y miembros de la comunidad que han sido parte de este viaje. Universidad Autónoma de Tlaxcala, por la cultura, la justicia social. Vinculemos los conocimientos profesionales de la universidad con las necesidades de las comunidades de nuestro entorno. Universidad Autónoma de Tlaxcala, por la cultura, la justicia social.